3, 2, 1 El pinchazo Maletero, tu voz cape Puerta, puerta, maletero, tu voz cape Intermitente, intermitente Parabrisas, limpia, parabrisas Baden, 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 baden Y rotonda El pinchazo que se juega y se baila aquí en la 7 Muy buenas noches familia, buenas noches Región de Murcia Qué bonito ratito pasamos aquí Con vosotros que estáis en casa Quizá cenando, quizá ya tomando café por la noche Que luego no puedes dormir Bueno, pues pasando el ratito para aprender, para sonreír Hoy tengo unas chicas aquí que están dispuestas a darlo todo Y le vamos a hacer un pequeño homenaje A un lugar chiquitito Pero no por ser chiquitito, no importante Comala está al pie de la Sierra de la Espada Pertenece a Molina de Segura Tiene 127 habitantes 128, porque José Luis el carpintero Tuvo una nietecita preciosa que se llama Anabel ¡Buenas, José Luis! Vámonos a los atriles rápidamente Porque vamos a conocer y a saludar a estas jóvenes intrépidas y atrevidas Una ha venido directamente dispuesta a darlo todo Ha dicho, yo no llevo ni nombre puesto Ah, bueno, no, sí Lo lleva pero escrito a bolígrafo Ahí por todo el cuerpo ¿Se llama Art? ¿Qué se llama Art? ¿Cómo que Art? Art, mira lo pone ahí Art ¿Y de qué es Art? De arte De arte ¿Qué arte tienes? Ahí te acabo de encontrar un parecido razonable Madre mía Bueno, realmente tu nombre es María María Es un nombre tan bonito, tan universal Que no hace falta ni ponerte ahí en la pegatina Exactamente María, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando para psicología Para psicología, vale Eso está muy bien y aquí se agradece en este programa Andrea, ¿a qué te dedicas? Pues yo sí quiero práctico, toco muy bien Y además escribo teatro y a veces soy actriz Pero Andrea, que de cosa, vamos por partes Quiropráctico, ¿eso para qué vale? Eso vale para todo, eso te cambia la vida Eso te toco ¡Tócame! ¡Tócame! ¡Tú sin prisas! Empieza ahí, traca, traca, traca Y luego también, ¿te gusta el teatro? Sí, escribo teatro y soy un poco Juan Palomo Yo lo escribo, lo hago y así todo es mío Me parece maravilloso Además tienes una energía positiva y yo la percibo desde aquí Oye, ¿de dónde venís, por cierto? De Avarán De Avarán, qué buen sitio Avarán, te quiero Avarán Avarán, París, Londres Por supuesto Y entre vosotras, ¿qué relación tenéis? Somos hermanas Y torpes ¡Sois hermanicas! Las hermanas torpes ¿Y hermanas qué? Las hermanas torpes, somos torpes para la vida O sea, somos muy graciosas, pero luego para la vida somos torpes ¿Por qué? Torpes Sí, vente a mi casa un día cualquiera Vale, luego me lo contáis No hay ni que ensayar Mara y Desiré, vienen desde... El Ranero Desde El Ranero, perfecto ¿Y a qué se dedica Mara? Yo soy carnicera charcutera Aquí se agradece también eso Ya lo sé De los carniceros de la región Venga, vámonos ahí Oye, y además Pocos olores me motivan a mí más que el de la carnicería Cuando tú entras ahí y empiezas a oler embutido ¡Ay, ese lomo! Ese salchichón, ese choricito Ese jamón Por favor, qué locura Y Desiré, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy charcutera Estáis hechas de una para la otra ¿Qué relación tenéis? Somos compañeras de trabajo Compañeras de trabajo, vale ¿Es un supermercado pequeño, local de la región de Murcia o es una cadena de estas? Es pequeño, es del barrio de El Ranero Entonces podemos decir el nombre Entonces hay que echarle una mano a los negocios pequeñicos de aquí Y a los medianos, a los que sean, pero que sean de aquí ¿Y cómo se llama el negocio? El mercado Galvez ¿Galvez? Galvez ¿Lo he hecho bien, Galvez? Sí Galvez Vale, perfecto Y entonces es un negocio familiar Tú estás en carnicería, tú en charcutería Y habrá quien esté en frutería Y entonces le mandamos un saludo entonces a vuestros compis, ¿no? Sí ¿Cuántos sois allí? Cinco ¿Cinco? Ah, bueno, entonces, fíjate, pues ya es más rápido el saludo Bueno, empezamos a jugar rápidamente Y luego seguiré yo ahondando en vuestras vidas ¡Sí! Vamos, lleno, por favor ¡Apaque! Bueno, 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 ¿qué categorías tengo? Gauchito, ¿de verdad que todavía a estas alturas no has dado con el parecido razonable de María? Jefecito ¿No? He pensado algo, pero no, yo quiero que no Mira, te voy a dar una pista para que vayas Pero es muy parecido o un aire Un aire, un aire, hombre, muy tal, pero un aire Es muy bella como ella, como María, y es actriz Entonces, sé quién es ¿Quién es? ¿Puede ser que haya salido en una serie en la Casa de Papel? Sí, señor Oye, entonces no estoy tan desatinado ¿No? ¿No dais vosotros ninguno con el tema? Miradla, por favor, a María ¿Es Úrsula? Corbero Ya me lo han dicho alguna vez ¿A que te lo han dicho alguna vez? ¡Ah, entonces ustedes están locos! Venga, categorías que os leo Dice, sobre la cabeza Sobre la cabeza Ahí vale con que me digáis cabeza simplemente ¿No? Cosas que van sobre la cabeza Pedanías de caravaca Me vale con que digáis caravaca Nombres franceses Nombre Montañas de Andalucía Montaña Ingredientes de crepes Y ahí me diréis simplemente la palabra crepes Os voy lanzando palabricas Un minuto de tiempo Empiezas tú, María Una palabra cada una, ¿eh? No os amontonéis La primera para ti, María, es Mulacén Caravaca Vamos ya, no Mulacén Montaña Sí Diadema Cabeza Sí Bastián Caravaca No, arriba, Mulacén Montaña Sí, diadema Cabeza Sí, Bastián Nombre Sí El hornico Caravaca Sí, harina Crepes Sí, Sierra Nevada Montaña Sí, tocado Cabeza Sí, huevos Crepes Sí, Camil Caravaca No, arriba, Mulacén Montaña Sí, diadema Cabeza Sí, Bastián Nombre Sí, el hornico Caravaca Sí, harina Crepes Sí, Sierra Nevada Montaña Sí, tocado Cabeza Sí, huevos Crepes Sí, Camil Nombre Sí Pinilla Caravaca Sí, leche Crepes Sí, Tiara Montaña No, arriba, Mulacén Montaña ¡Ale! Qué lástima Esa Ay, Tiara Cabeza Claro, claro Es una cosita Las tiaras que se ponen en la cabeza, ¿no? A lo mejor Oye, ¿es Bastián o Bastián? Como es un nombre francés Yo es que de francés Tengo Bastián ¿No? Bastián Vale Chicas, habéis visto el procedimiento, ¿no? Sí Habéis visto lo fácil que salirse en la curva Para vosotras Países del arco mediterráneo Y ahí simplemente tenéis que decir la palabra País Pintores del barroco Barroco Juegos con tableros Juego Ingredientes del pan de calatrava Toma ya, hay simplemente ingredientes, ¿vale? Y ciudades de Paraguay Me vale con Paraguay Un minuto de tiempo, empiezas tú Mara Sí Una palabra cada una Y dice así Leche Ingredientes Sí, parchís Juego Sí, España País Sí, Asunción Paraguay Sí, Caraballo Barroco Sí, Magdalenas Ingredientes Sí, Italia País Sí, San Lorenzo Paraguay Sí, Damas Juego Sí, Caramelo Ingredientes Sí, Rembrandt Barroco Sí, Backgammon Barroco No, arriba leche Ingredientes Parchís Juego Sí, España País Sí, Asunción Paraguay Sí, Caraballo Barroco Sí, Magdalenas Ingredientes Sí, Italia País San Lorenzo Paraguay Sí, Damas Juego Sí, Caramelo Ingredientes Sí, Rembrandt Paraguay No, arriba leche Ingredientes Sí, Parchís Juego Sí, España País Sí, Asunción Ay, qué lástima Se ha pasado un poco parecido a la otra pareja Rembrandt es un pintor del barroco Rembrandt de los Rembrandt de toda la vida Por favor No pasa nada Aquí calentamos motores Así es culpa mía Empezamos con los marcadores ya Venga, dame esos kilometrajes para María y para Andrea Que tienen cinco Tampoco penséis que ellas están para tirar cohetes Que tienen 15 Mara y Desiree Eso sí, concentración porque ahora llega el momento de sacar pecho y presumir de localidad ¿Es usted de aquí? Demóselo Ay, de Avarán De Avarán de toda la vida De toda la vida ¿Las dos nacías en Avarán? Sí ¿Criadas en Avarán? ¿Enamoradas en Avarán? Sí Bueno, yo ahora mismo en Cieza Oye, que se da mucho eso, ¿no? Entre la gente de Avarán y la gente de Cieza se dan mucho los cruces de caminos O sea, que estás enamorada de alguien de Cieza Correcto ¿Qué se llama? David David ¿Cómo conociste a David? Pues lo conocí hace 11 años Fíjate ¿Eras una niña? Sí Me enamoré de él entonces Pero no pudo ser por circunstancias de la vida Y hace un año nos volvimos a reencontrar ¡Qué bonito! O sea, fíjate una cosa que estaba ahí un poco Y qué fue lo que provocó ese reinicio de la relación La vida nos volvió a juntar Empezamos a hablar, nos apetecía quedar otra vez ¿Empezasteis a hablar por...? Claro, por redes Por redes Claro Y pues eso, para ponernos al día y eso Oye, claro, en tu tiempo, a ver si tomamos un día algo Claro Y tomasteis demás Estaba una cerveza y allá que fuimos Oye, qué bonito ¿Y tú, Andrea? Ah, yo estoy enamorada de la vida y del amor Y ya está A ti te pasa como a mí Me enamoro todos los días, 14 veces Yo también, de cualquier cosa Claro Ya está Ay, ¿qué? Pero vos no estabas enamorado de tu mujer Más que ningún hombre en el mundo Jefecito Y entonces, ¿por qué decís vos Que las de Siesa Tienen cositas con los de Amaral Y los de Amaral tiene con los de Siesa? ¿Qué pasa? Que tu mujer ha tenido algún tontito por ahí ¿Verdad, cariño? No lo sé, ni yo voy a investigar sobre el tema Pero es verdad que por la cercanía Se pueden dar ese tipo de situaciones Y además haría muy bien Ella es que haga lo que quiera Jefecito Una pregunta que tengo yo ¿Qué? Cuando vos faltes, dentro de no sé cuánto tiempo Ojalá sea mucho Pero la cosa pinta ya regular Tu mujer va a ser una niña aún Sí Entonces ella, ¿qué va a ser? Aparte de quedarse con tu casa Con tu auto Con tus roles Con tu moto Con tu avión Pues mira ¿Qué va a ser? Porque no pensarás tú Que estará aguantando el luto ahí mucho tiempo No, no, no Ella será una mujer joven Como dices tú Y entonces tendrá la oportunidad De vivir otra etapa Pues con otra persona Que seguramente Pues será muy feliz Seguro Como yo ya no me voy a enterar Que haga lo que quiera Ya jefecito Pero imagínate vos Que los espíritus existen Realmente Pues seguro Que sería de Cariño No toques eso No hagas eso cariño Y cerrarían las puertas De venir los armarios ¿A que sí? Como pueda lo hago Y algún tirón de pelo Le pego al otro Bueno Venga Dice así Chicas Nos vamos a Abarán Con la pregunta que dice En el escudo de Abarán Las dos águilas representan A San Cosme y San Damián Los santos médicos ¿Verdadero o falso? Falso Falso ¿Por qué Andrea? Es que creo recordar Lo que significaban las águilas Y creo que no es eso Bueno A ti te ha gustado lo de falso Sí Me ha venido Pues venga Vamos a ver si es correcto Correcto No hay animales En el escudo de Abarán Ni águilas Ni arena La La Gracias guapo Oye ¿Podéis poner otra vez el escudo? Es que es curioso Porque lo de abajo Parecen como aguas Pero que yo sepa No Sí Es como las olas de ¿Del mar? No Sí pero que representan Ahora del agua Creo que tiene algo que ver Con el río No estoy seguro Claro Pues eso es Muy bien Dice así El único granero Fortificado andalusí De España Se encuentra en Abarán Verdadero o falso Granero fortificado andalusí El único de España Falso Falso ¿Por qué? Pues muy bien Porque pensamos que es falso Porque no sabemos si es verdad Claro No mal no Es una buena respuesta Vamos a ver si es correcto Ahí es verdadero Se encuentra en el yacimiento del cabezo de la cobertera Pensábamos que era el único de España Ah, o sea, habéis desconfiado del potencial de Abarán Ahí tengo yo la ley de Hidalgo que dice Si es bueno, si es una cosa para presumir Tú de verdadero Y que... Lo sepa el mundo entero Ahí está El origen del topónimo apunta a la tribu africana de los Aguara ¿Te ha dicho? Aguara Que se asentó en lo que hoy es Abarán Verdadero Verdadero Toma ¿Lo habíais oído? Sí Y la tribu es africana de los Aguara Ya estamos ¿Dónde estarás? Venga, venga Ya está mi niño Ya está mi niño Venga Vamos a ver si es correcto Correcto Fue derivando Aguarán Fahuarán Abarán Con H Y llegaríamos a la actual Abarán Fíjate Fíjate lo que aprendemos aquí en el pinchazo Entre tanta chorrada que decimos Pues mira, se aprende Pues muy bien Se ha producido un insólito robo en este santuario Los ladrones se llevaron un retrete ¿Verdadero o falso? Verdadero Contadme eso chicas Porque esto ya Esto ya toca ya Hay veces en realidad Y se han llevado cosas así Tal Muy random Sí, sí ¿Sí? Así somos Oye, fíjate Imagínate Me he sentido muy bien Me he sentido ahora muy bien Porque ha dicho ella Cosas así muy random Y entonces yo esto hace Cuatro días como quien dice Y me hubiera quedado Jefecito Pero ahora ya oigo lo de random y digo Jefecito ¿Vos a qué piensas que random es un tipo de cerveza? ¿No jefecito? No, random es una cosa como rara Como... Sí, es una cosa como rara A típica ¿A cómo? Aleatoria Si eso me ha dicho Pablo Bueno, entonces que van allí la gente Y se lleva cosas Jefecito Imagínate El pobre hombre Porque ¿Qué pobre hombre En robar un váter La necesidad Que él tendría en su casa? Hijo, pues que se vaya al campo Bueno, lo que tiene es que andar para subir allí O sea... Por eso, nada La gente está muy mal Vamos a ver si es verdadero o mal O falso ¡Verdadero! Tal vez se confundieron con el nombre Y buscaban oro Es el santuario de la Virgen del Oro Lo cierto es que arrancaron el váter Y se lo llevaron Pues muy bien El primer presidente del sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura Scrat Era de Avarán El primer presidente del sindicato central de regantes del acueducto Tajo Segura Esa persona era de Avarán ¿Qué? 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 Hay alguien de Avarán Pero no estoy segura si ahora o primero y no sé O verdad Verdad Verdadero Verdadero, marcamos verdadero ¿Es correcto? ¡Correcto! José Joaquín García Hielo Que falleció hace unos días Fue presidente de Scrat durante 20 años Le mandamos un abrazo a la familia desde aquí Desde el equipo del pinchazo Chicas Vamos De Avarán nos vamos al ranero Pues muy bien Buen ambiente ahí en el ranero Hay buen ambiente Sí, es verdad Un sitio de Murcia que tiene un buen rollo Sí señor Pues sí Dice así ¿Enamoradas en el ranero? Bueno Amorada, enamorada Esta niña sí ¿Eh? De Sire sí De Sire Cuéntanos Bueno, no es de ranero Es de Algezares Pero lo conocí en el ranero ¿Ah sí? Sí ¿Y cómo os conocisteis? Trabajando ¿Allí en el supermercado? No, estábamos trabajando en el centro de mayores Éramos camareros Lo metieron de extra Y pues no había mucho más Porque en un centro de mayores O se fijan el camarero O te vas con uno Y tú dices Que como no había Nada más porque pisó lo que tenía Claro, claro Ella hizo así Sondeó un poquito el mercado Dijo a ver de mierda Algo más le venía Sí, bueno Algo más le venía ¿Cómo se llama? Omar Omar Por lo cual Lo de tu mujer Es una historia parecida ¿No? Porque vos sos mayor Pero a ella le pasó al revés Ya Pero vos sos el mayor Pero a lo mejor Lo que tenía a ser Es que no le cuadraba Y dijo Más vale Maloconocido Que joven por conocer Pues a lo mejor Antes de su independencia El ranero Perteneció a la arboleja ¿Verdadero o falso? Falso El arboleja Falso Pues vamos a ver si es correcto Correcto, chicas Muy bien El ranero Es sede de la peña huertana Las Tinas Falso Falso, Mara ¿Por qué es falso? Porque es en las Tinajas Ah, amigo La gente es pita Vamos a ver si es correcto Correcto Ese de las Tinajas Un panocho El ranero debe su nombre A la gran cantidad de ranas Que lo poblaban Verdadero Verdadero Fíjate, podría parecer La típica tontuna de Cubí Pero ¿Es correcto? Correcto El ensordecedor Probar Se escuchaba desde Espinardo Y a estos batracios Debes un hombre La calle Rosario Fue la primera calle Del ranero Verdadero Verdadero ¿Conocéis a alguien Que viva por allí? Yo Y trabajamos allí además Y todo Todo Viva la calle Rosario Sí, señor Vamos a ver si es correcto Correcto ¿Dónde ahora se encuentra El centro social? En torno a ella Germinó el barrio ¿Ese centro social Dónde trabajabas? No, ese es el centro social De la mujer El centro social de mayor Está a dos calles más atrás Vale, vale Pero sin cerco Vale El colegio del barrio Está dedicado A San Juan Pablo II ¿Verdadero o falso? Falso Falso ¿Entonces? Juan XXIII Ah El Juan XXIII Que también fue papa Pero anterior Exactamente ¿Es correcto? Correcto Oye, que bien Las niñas del ranero ¿Eh? Pues muy bien ¿Braneras? Vamos a ver ¿Cómo están los marcadores? Rápidamente Para María Y para Andrea Su hermana 45 kilómetros Para Mara y Desiré 65 kilómetros Está la cosa todavía ahí Más o menos Pero no se pueden despistar Y mucho menos En el juego que viene a continuación Donde se mueve mucho kilometraje El tontón Bueno, pues comenzamos Con el juego de las adivinanzas ¿Estáis preparadas, chicas? Espera, que te hemos pedido una cosita ¡No digas! ¡Ay, qué monos! Y además, viniendo de donde viene ¿Verdad, Gauchito? Entonces, jefecito Viene gran parte de cerdo ¡Mirad! Se huele, se huele Si es que me estaba dando el olor Jico a cochinillo de aquí Pensaba que era Gauchito ¡Ay, por favor! Mira, mira Estas cosas Me dan lástima porque Porque yo sé lo que él sufre Cuando ve esto Que para él es como un sueño Y... Pero lo escuchaste, jefecito Que dice ¡No! A ver, es que la bandejita La bandejita es sin lactosa Es para que él pueda comer ¡Es para Lele! No, pero esa que tú tienes en la mano Es para ti Prácticamente Para él es el queso Escúchame Mira Toma ¿Ves? Es que no están las cosas En proporción al tamaño Que son Vale, entonces El queso dice Dices que no tiene lactosa Nada Es un queso lituano Y tiene una pinta Me hace muchísima ilusión Porque hace un montón de tiempo Imagínate tomándote tú Una tapita de un vino Con este quesito Compartiéndolo Con Desiré Y su novio Eh, papá ¡Uy! ¡Te acordé por él! ¡El pollo! O sea, te has acordado Por Román Montes Sí, jefecito Es una regla Estatocélica 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 Oye, muchísimas gracias, chicas Mira, mira, mira Mira qué cara tiene todo Mira, mira cómo huele El embutido lo hacemos aquí Mira en la cara, el olor Mira qué olor Lo hacemos en ahí Es casero ¿En serio? Sí, claro Ahí, ahí está el embutido Pero si eso es Pero jefecito De verdad Estoy salivando Que no puedo probar nada de eso Todo tiene lácteos Lleva lactosa en los ojos Sí, esto, todo ¿Sí? Lleva todo Cariño, ¿cómo va a llevar lactosa un chorizo? La moja es el chorizo Escucha Si te lo dicen ellas Será por algo Sí Para darle Llevará a lo mejor trazas Pero eso a mí No me hace mal Las especias Y todo eso Es que claro Las especias tampoco Qué maravilla Venga Bueno Luego veremos, Gauchito Chicas, muchísimas gracias Vamos a jugar Venga Estamos preparados Dice así Buscamos en primer lugar Un personaje de ficción Venga, que no cuesta dinero Darle al pulsador Decidme Eh... Personaje de ficción ¿Cómo? Thor ¿No es Thor? ¿Hay rebote? No, en el rebote no hace falta que le diga A ver si os hace ilusión Batman 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 tampoco es Vale Se han hecho Ocho películas sobre este personaje La primera en 1933 Dale, ahí que te hace ilusión Mara Venga Spider-Man Toma ya Pues podría ser Pero no es Harry Potter Tampoco En 1933 Me he ido lejos Está ido lejos Vale Bueno No pasa nada Esta pista yo creo que es buena, Gauchito ¿Tú qué crees? Que aquí no la sientan Yo creo que tampoco Yo creo que no Porque es buena Para mí es buena Pero a lo mejor no Dice así Pues mira Te van a dejar flipando Porque Dale El hogar de este gran animal Es la Isla Calavera Aunque también Aunque no he terminado Hay que empezar en ellas Entonces El hogar de este gran animal Es la Isla Calavera Aunque también le gusta salir De turismo a la Gran Manzana Están preparadas las chicas Yo que vosotras Ya Oscila No ¿Es King Kong? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora qué! No te jugaste en nada ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Si pedimos el bar Se verá como yo Al leer la pregunta Digo Nos jugamos el queso El hogar de este No, 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 jefecito Eso mentira ¿Me lo he dicho? Aquí no Paloma Tú nunca mentirías Me has oído a mí decir Nos jugamos el queso Y un pijo para ti Si me has oído Haz así Si no me has oído Haz así ¡Ah! ¡Qué gracia, caronita! Bueno, venga Eso porque está con el Tinder Si estuviera atenta En otra Atención, ¿eh? Nos vamos a otra Dice Decidme, por favor Una marca nacional El pozo Mira Me gusta mucho Me gusta mucho Me da dolorcico Y... Me ha dado Pero... Hay rebote Marca solo Adidas Qué bien no se hubiera venido En España Que fuera nuestra Nacional Ah, nacional Eso sí que no lo he oído No pasa nada Fijaros A ver esta No Tardó 34 años En vender un producto Fabricado por ellos Antes solo adaptaban Otros de otras marcas ¿Lidex? No Rebote Una marca nacional Fripozo Para la cosa Muy temática No Aquí Aquí viene Es que trabajo En el solo mercado Claro, lógico Bueno, aquí viene ya Chicas, chicas Las cuatro Porque aquí está La resolución Preparad las manitas En el pulsador Lo vais a tener claro Dice Pero no le deis Hasta que yo no termine Si no os ocurriera como antes Los Estopa Trabajaron en su fábrica De Martorell Y se estrellaron Con uno de sus coches Seat Panda Seat, sí señor Seat Yo tuve un piñazo Con un Seat Panda Situación del concurso Estabais ahí un poquito incluso por delante Chicas del ranero Y he dicho yo Cuidado con esta prueba Que se mueve muchos kilómetros Han pegado un pellizco Han pegado un acelerón gordo Por lo tanto Os queda una más Os queda Hay posibilidades Porque dice así Es más, mira Esta la vais a acertar Porque está en vuestro sector Olé Sí Está en su sector Porque dice Os pedimos Un alimento Venga Dale, dale Pan No Morcilla No No, no, no Ella entendió Su sector Sector Digo supermercado Sector supermercado No quiero decir justo en donde Ella está A ver A ver Bueno Ya aquí os deja claro Qué tipo de alimento es Porque dice Hay leyendas sobre que su origen Puede ser persa o árabe Pero la primera referencia Escrita de este Dulce Se remonta a 1577 Mantecao No Rebote Croissant No Está buena Esta es buena la pista Preparada chicas Necesitáis Ranero Trincar algo de kilómetros Porque como rematen aquí Las niñas de Avarán Se va a poner la cosa En nuestro país Toledo es la capital De este producto típico navideño Mazapán El mazapán ¡Busca ahí! Tú Rony Mazapán Tú Rony De la competición De ese copiloto tan bonito Preparaditos que estamos Tres, dos, uno Tiempo de sirea Arriba Marco Cuadro Sí, otra palabra Pies Zapato Prenda No Calcetín Prenda Calcetín País Colores Rojo Amarillo Di algo, lo que sea Para que te pueda decir otra pista Verde Pintazo Bandera Otra, otra, otra Eh, COVID Eh, COVID Virus Eh, cara Mascarilla Sí, otra palabra Eh, novio Tareja María Un novio Di una palabra No hagas más gestos seres Iré Di una palabra Di una palabra La que sea Para que te pueda decir otra cosa Da igual lo que sea Di lo que sea Con novio Es que no sé Pinchazo Era fieza El novio de María Que es de fieza Venga Tronco Madera Eh, ramas Árbol Sí, otra palabra Eh, bueno aire Ay, ¿cómo? Buenos Aires Ah, también te dio furgoneta Sí, bueno también A mí me han mostrado el oído Bueno, qué momento Claro, es que sabes qué pasa Que es que es muy mojetera Y Mara Como va a su aire Pues la mujer No se ha percatado Y ella está Mira, es que es de fiesta Claro Ya me han salido Un tiempo Te conocieron primero Lo dejaron Y luego ya Tú Si te gusta Tiene una noticia del corazón Anda, ir a vuestro atil Que llegan las chicas de Abraham Las hermanas Las magníficas hermanas de Abraham Que tiene aquí ya Sus palabricas preparadas y todo ¿Estáis preparadas? Sí Tres, dos, uno Tiempo Andrea ¿Viejo? ¿Anciano? ¿Viejo? ¿Dinosaurio? ¿Reciente? Cuadro ¿Viejo? Pinchazo Era nuevo Vieju o nuevo Venga ¿Incendio? ¿Bombero? ¿Llamas? Humo ¿Diferente? Fuego Sí, otra Libro Biblioteca ¿Yo? Poema Señor ¿Señor? Actor ¿Boli? Artalo Garindo Os estáis atacando Sí Pinchazo Venga, otra Era escritor Luz Sombra Arriba Bombilla Animal Luciérnaga Antártico ¿Cómo? Aurora Animal Oso Pinchazo Era foco De la foca Grande Pequeño Sí, otra Pantalón Vaquero Artilugio Bolsillo Cerca Cinturón Abajo Tobillo Pinchazo Cremallera Qué lástima Ya la cosa se ha torcido Cuando has empezado con el viejo Viejo Que te ha faltado decir algo Ya, ya, ya Esto no se está yendo de las manos Bueno, vamos a ver Rápidamente Cómo están los kilometrajes A ver Cómo están las hermanas de Abarán Pues están muy bien Están fantásticas 115 kilómetros Mara Deciré cuántos 120 Pero si esto es una pelea Toda regla Chicas Vamos a subir la radio A ver si suenan canciones De las que os gustan Gochito No me pongas canciones Hoy raras No, jefecito Ponnos música De la que nos gusta Venga Ya sabéis que las dos primeras Están cojicas Hay que completar la letra Sonará la canción Y solo cuando oigáis En ese momento Le dais al pulsador Y completáis la letra ¿De acuerdo? Suena la primera Así Mil veces ¿Es correcto? ¡Corretísimo! ¡Correcto! Una pregunta Andrea María ¿Conocíais esta canción? Sí Y además Fíjate Intuyo Andrea Que esta canción Tú la tienes que cantar Muy bonita No me la sé Probablemente Si me la supiera igual Bonita no Cantártela te la canto Pero tendría que saber Sí Vale Pero Vamos a ver si damos Con una que te sepa la letra Venga Lo mismo Completar Cruzo los brazos Pa' no matarla Cerro los ojos Pa' no llevar Temio ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De par en par Vete mujer mala Vete De mi casa ¡Hazte muy bien! ¡Mierda! Sí, sí, sí No Viene aquí a molestar Le echó un homenaje A don Fernando Fernando ¿Hay rebote? Por el otro poquito Cruzo los brazos Pa' no matarla Cerro los ojos Pa' no llevar ¿Cómo es? Temio ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De par en par Hasta luego, cariño Vete mujer mala Vete Vete De aquí Vete de mi vajera Cántamela Si es que no me la haces Vale, no pasa nada Ahora viene una canción Absolutamente Infernal Demoníaca Una cosa de locos Y tenéis que decirme O quien la canta O el título Me vale cualquiera De dos cosas Creo que va a ser muy sencilla Porque suena rara Pero así Alaska Hay rebote Hay rebotito Pónselo Tocitos Hay rebote Es que yo iba Mónica Naranjo ¿Eh? Dile Mónica Sí No sé Sí Dilo Mónica Naranjo Pero lo has dicho Un poco por rellenar Porque a ti Andrea Te hubiera gustado decir otra vez Es que iba a decir lo mismo Que había dicho ella Y había dicho Iba a decir Fangoria Eso era lo correcto Claro Que se podía decir Claro Es que no ha valido Alaska Porque realmente Esa canción Aun cantándola Alaska La canta Fangoria Es como si os ponemos Una canción De Dani Martín O el canto del loco Es verdad Es lo Ay que cerquita habéis estado Mara Ya Y vosotras también Vale Otra canción Endemoniada Me vale título Me vale cantante Y suena así Pablo Alborón No hay rebote Y un pijo pa' ti Pablo que bonito Esperad 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 Si gracias Pablo López Parece Pablo López Te juro que yo hubiera dicho Pablo López también Pero no Es Manuel Carrasco Jefecito Mira Que no me estalla el nombre Vale Ahora viene una canción Donde vamos a retirar Cualquier música Cualquier melodía Y simplemente la letra De la canción Y me tenéis que decir Eso sí Título De esa No De verdad No lo eches aquí Solo título Me puede valer Que me la cantéis En todo caso Pero no me vale El intérprete O la intérprete Venga Dice así Una hembra Que no lo camelaba Se dejó babear Bajo una encina Y después se negó a la parada Cuando quiso escapar Aquel de la fuente Aquel de la fuente Que lo dejen tranquilo O me lo cantas O me dices el título Sí El torito Torito guapo No del fari Es correcto Jefecito Todo correctísimo Torito guapo Y del fari Perfectísimo Oye Una cosa Es un precursor De las letras Del reggaetón ¿Verdad? Porque ¿Qué hace? Porque Una hembra ¡Para el hombre! Y deja ya De hacer el chorra Tiene un poco de respeto Por los grandes artistas De este país Una Muy grande Tampoco era No me refiero Grande como artista Fíjate La letra Por eso digo yo Que esto es lo del reggaetón Una hembra Que no lo camelaba Se dejó babear Bajo una encina Y después se negó A la parada Estos letras de reggaetón Actuales Omar Montes Totalmente Jefecito Jefecito Y antes Que se decía Las letras de antes Eran más sanas Más actuales Y el jefecito Y el jefecito Ese sí que era un jefecito Grande Y el fari Ya decía Dale la mandanga Y déjate Eso ya le gustaba La cosa Bueno Oye Vamos a ver Cómo están los marcadores Porque realmente La cosa está bien apuradita Kilometraje Para Las dos hermanas De Avarán María Y Andrea 115 kilómetros Mara Y decir 140 Es que Esto está en un pañuelo Si es que están muy balados Entonces vamos a jugar ya Porque hoy Va a ser difícil Saber quién va a tomar Una salida Al ataque ¿Quién se queda? Sí Sí Pues Venga Al rincón Y vosotras Yo Pues venga Mara Al rincón Empezamos contigo Entonces Andreita Cuántas veces Te habrán hecho el chiste Pobrecita mía Mira que había nombres El chiste La contestación es bastante mejor Pero no se puede decir aquí Cariño Me encanta Mira no la sabía No la sabía pero me apunto Pero luego te la cuento Yo creo que ya La mayoría lo hemos pillado Tú ya mañana por la mañana Cuando estés desayunando Era bueno eso Dice así Preparada Mucha suerte ¿A quién le quieres dedicar esto? Esto se lo voy a dedicar A mi madre Es muy bonita Lo mejor se llama Bea Bea Un beso muy grande De todo el equipo del pinchazo Es a la persona que mejor Se le puede dedicar Al grado Que nombre más moderno Porque seguro Que esa mujer Que no tiene 25 años Ya pero tampoco tiene 80 Ya jefecitos pero Y Beatriz Había en el siglo XVI Hay reinas Que ya se llamaban Beatriz De los reales Pero siempre son María Josefa Sí pero es verdad Que dentro de Bueno Te hace de ilusión Pero bueno También es verdad Que tu madre seguro Es una mujer moderna Mi madre una maravilla ¿Es tú? Por supuesto Pues venga Mucha suerte Porque esto comienza Ya a tiempo En balonmano Único jugador Que puede utilizar Todo su cuerpo En el partido Portero Sí Parte del cuerpo A la que afecta Una laringitis La garganta Sí Continente en el que Se encuentra La región del Magreb África Apodo con el que Se conoce A la Guardia Civil Benemérita Cantante español Que dedicó Una canción A Noelia Miro Bravo Planta que crece Sin ningún tipo De cultivo O cuidado Y gato Que quería comerse A piolín Cacto Silvestre Objeto metálico Que un jinete Lleva en el talón Para espolear al caballo Espolor Espuela Es un metal Y una isla De las Canarias El hierro Sí En la película Lo que venía Antes de las lágrimas Sonrisa Equipo inglés Que según su himno Popular Nunca caminara solo No sé Liverpool Nosotros respiramos Gracias a los pulmones Y los peces Gracias Alas Brantias No sé si ha entrado He dicho Brant Antes Ha entrado Ha entrado Ha entrado En la línea de meta Se ve la barra Ay bien eh Gracias Bien Andrea Bien ¿Le habrá metido eso Un poco de presión A decir eh? No ¿No? ¿Está bien? ¿Está relajada? ¿Cómo? Qué maravilla Si es para mí Es para mí Si no nada Dí que sí Claro Eso mismo dijiste Cuando he visto a tu mamá Pues muy bien Exactamente Si es para mí Es para mí Pues nada Bueno Bueno pues ¿A quién le quieres dedicar la prueba? A mi hijo ¿Qué se llama? Antonio Será un figura Será un figura Pues ya te digo ¿Qué tiempo tiene? Nueve años Nueve añicos Qué bien Pues le vamos a mandar un beso Toñico Ya verás mamá Cómo va a hacer esto de bien Y un pijo Mucha suerte Porque comienza ya En voleibol Se puede usar el pie ¿Verdadero o falso? Falso Verdadero Proceso infeccioso Que afecta a la piel Alrededor de las uñas Hongo Uñero Continente en el que se encuentra la península balcánica Asia Europa Siglas del grupo especial de operaciones sobre el que se ha hecho una serie No lo sé Geo Tipo de canción en el que estaba especializado Enio Morricone No lo sé Bandas sonoras Raza de perro por la que tenía especial predilección Cruella de Vil Dalmata Sí Piezas metálicas donde apoyas el pie al montar a caballo y lo que no debes perder nunca No lo sé Los estribos Además de conejera Isla Balear cuyo nombre hace referencia a un animal No lo sé Cabrera En la película Profesión del general soviético Cibago No lo sé Doctor Equipo inglés que entrenó durante más de 20 años Sir Alex Ferguson Oh, ni idea Manchester United A ver, parte del cuerpo que los peces utilizan para impulsarse con el agua Madre Uy, Aleks Pasas para adentro, chicas Vamos a escuchar primero la opinión de María sobre Andrea Sí Ven Venomenal Venomenal Y Mara, ¿qué nos podías decir tú? Pues muy bien Muy bien Para mí Mara, ¿ha habido alguna que hayas dicho tú? Hombre, decidé Algunas, pero la he visto un poco difícil ¿Sí? Sí ¿Tú crees? Sí Pues vamos a ver cómo están los marcadores Kilometraje Para María y Andrea de Avarán 235 kilómetros Pero, ¿tú cómo lo ves ahora esto, Mara? Muy mal ¿Sí? Complicado ¿Sí? Ya te digo No sé yo, 235 ¿Y vosotras cuántos kilómetros teníais? 140 No sé qué ¿Qué? Hasta luego, Mara Kilometraje para Mara ¿Por qué le pones eso a las muchachas? Jefecito Nada más que acertó una Jefecito ¿Vos pensás Si su contrincante acertó Seis Y acertaron Solo una ¿Cómo lo va a ir a Lourdes? Jefecito Está la cosa complicada Está muy feo eso, eh, Ochito Pues vamos a ver si es verdad lo que dice Ochito Kilometraje para Mara Y para decir 160 kilómetros, chicas Ha sido un placer Muchísimas gracias por venir Por representar también Representado al Ranero Y nos vemos en supermercados Galvez, ¿no? Sí, exactamente Ahí iremos a hacer la compra Claro que sí Un besito muy grande Nos vamos a jugar el pinchazo para Barón Escucha Nos ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Para disfrutarlo y aprovechar para llevaros mil euros Que esto es cuestión de echarle un poquito ahí de valor Ponerle un poquito de conocimiento Y que les acompañe y darle la suerte, ¿eh? La cosa curiosa Venga Tenemos ahí los comodines Tenemos siete preguntitas Y dice así la primera ¿Te toca a ti ahora jugar, María, como portavoz? Pero podéis consultarlo Por orden alfabético ¿Cuál es el último municipio de la región? Por orden alfabético Pensad en un municipio que empiece por una letra Pues muy de las últimas Gracias, guapo Oye, por cierto Homenaje A Mara y a Desiré Madre mía, jefecito ¿Cómo te vas a poner esta noche? Ya te estoy imaginando en tu casita Una botellita de vinito Pancito ese del de pecho Cortadito así En el sofá Eso de la mesa No Sofacito No puedo Tengo invitados Uy, también ¿Cómo se nota? Cuando el boutique casero Está hecho con cariño ¿Qué es lo que es? ¿Hay ahí? Hay Un poquito de salchichol Choricito ¿Y lo otro? ¿Morcón? 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 ¿Tú quieres ver un buen morcón? Sí Yo te voy a No, en serio Te voy a llevar un día Hay un restaurante De carretera Que según entras Tienen ahí un expositor Y siempre me fijo Digo ¿Tú qué te doy yo aquí a Guchito? Porque hay un morcón Que es una cosa espectacular No, hombre Te digo por si Pero de gordito De gordito Gordito Chicas San Javier ¿Comor? Pues vamos a ver Si es San Javier San Javier Empieza por la letra S Pues muy bien Y es lo más Cerca del final Del alfabeto Que habéis encontrado Nos hemos quedado Bastante antes Bastante que nos encontró San Javier Ahí he quedado Un pelín A mitad de camino Yo creo, ¿eh? Vamos a ver si es correcto No Ojo 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 Y ¿Y si al final Están en la primera pregunta, jefesito? Mira, somos tontas perdidas ¿Por qué? Porque te lo digo yo A ver, ¿por qué? Porque me ha venido otra vez así Es que vamos haciendo este efecto en la vida ¿Por qué te vienen las cosas? Te ha venido, ¿por qué? Joder Vale ¿Podemos decir otra, no o no? Claro, ¿qué podéis decir? Debéis Jekla A lo mejor aún no hemos quedado No, porque ya conocemos algo por la zeta Bueno, tú, tú, sí, claro Tú ahora dirás, yo qué sé Sarandona Zeneta Claro, hijo Claro Es que están pensando en otras cosas No, municipio, municipio Entonces vamos a ver si es correcto ¿Jekla? ¡Sí! A que ahora da rabia Mucho Mira Esta es fácil Aquí no puede fallar Porque dice ¿Qué son El industrial oeste de Murcia? El base 2000 de Lorquí El cabezo Beaza de Cartagena ¿Qué son? Polígolos industrial Se lo tiene que decir María Polígolos industrial Vamos a ver si es correcto La gente es lista ¡Correcto! Venga, vamos corriendo Dice así ¿En qué deporte destacaron murcianos como Juan Mamolina o Antonio Peñalver? Fíjate, ¿qué estilo tengo, eh? ¿Verdad? ¿Tú te has dado cuenta, Paloma? ¿Por qué? Porque... Fútbol no es Ha sido Ha sido... Ha sido una cosa tan... ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Qué besito? ¿En qué deporte destacaron murcianos como Juan Mamolina o Antonio? ¿Qué besito? ¿Lo podéis hacer una última vez? Eso de... ¿Sabes quién baila de maravilla a las jotas? Paloma Lo parece que tiene que corregir las manitas Sí, porque se... Sí Ahí es donde le falla, pero... ¿Jefesito? ¿Habrá Juan Mam? Ha vuelto otra vez a las andadas ¿De qué? No hace mucho vos dijiste Yo cuando llegué a Murcia Iba a un sitio a tomar rayos uva Jefesito, estamos en una época que... Tú sabes la terraza que tengo yo en mi casa Jefesito, pero estás súper moreno Ponte ahí un ratito hasta la mañana Y además estas mujeres están ahí deseando decirme ya Baloncesto ¿Qué? ¿Baloncesto es... ¿La respuesta correcta? ¡Y un pijo pa' ti! Tenéis otra oportunidad, por favor, ¿eh? Un al maíz Jefesito, una mechita ¡Pero si la he dado! Hombre, Dios, pero tú un estilo tan sutil, tan... Por eso mismo, porque no se dieron cuenta Dejó, pero es que tampoco yo puedo aquí... Y jefesito Teniendo en cuenta que yo haya aceptado Se me ha ocurrido sacar medio comodín Porque van ya un poquito justas Están sin comodines Ya Si se cantan algo, vos le podrías ayudar un poquito Sí Venga ¿En serio? Venga Si te cantas algo, Andrea, que antes ha hecho ahí un par de amados Si te cantas algo, te voy a echar una manica Venga, tú Venga, vale Vamos Quita esto el chorreo ese que tiene yo Lo enredo El enredo, quita lo enredo A ver Estoy malísima la garganta, no sé cuál es mi cabra Muy mal esto Venga Solamente oír tu voz Una foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad Yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj Y contarte mis secretos No saber ya si besarte o esperar Que salgas solo Y vivir así Yo quiero vivir así Mujer, actriz, escritora Canta Graciosa como ella sola Inteligente Oye, por cierto Antes me ha parecido captar la idea de que habías escrito, sobre todo, poesía También También Escribo desde que tengo conciencia y lápiz Dame dos, tres líneas de una poesía tuya Buf Si te mueres de ganas, me mato contigo Qué bonito Pum Si te mueres de ganas, me mato contigo ¿Cómo? 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 ¿Si me muero? Si te mueres de ganas, me mato contigo ¿Y qué tiene? Si yo tengo ganas de comer De comerme un chorizo ¿Por qué me voy a matar? Pero como ya está Me muero de ganas Pero nos morimos juntos, capesito ¿Quieres un trocito de chorizo? Sí, por favor Porque ha traído energía positiva a este plato Porque ha traído sensibilidad esta mujer Yo voy a ser sensible contigo y te voy a ofrecer un trocito de chorizo ¿En serio? ¿En serio? Por favor No, déjate de abrazo Te confío El que quiera Ese Mira acá Pues jefecito Ahora es cuando No me digas que le vas a quitar la piel, cica Tú me has visto a mí como me he comido yo lo mío Bueno, ahora es cuando vos le tenés Vale Queda la tiquita Es la prueba, dicen que en unas olimpiadas se podría decir que es la prueba reina El deporte rey El deporte rey de unas olimpiadas, ¿cuál es? Donde estáis todo el día cuando salen olimpiadas ¿Qué deporte estáis viendo ahí todo el tiempo en la tele? Que hay muchas pruebas diferentes El atletismo y todo eso, ¿no? Vale ¿Entonces? Atletismo Atletismo ¿Te ha merecido la pena cantar? Vamos a ver si es correcto Vamos a dejar más, eh, si quieres Es correcto ¡Correcto! Y ahora, dale al rock and roll, Gauchito ¿A qué municipio pertenecen las playas de Isla Planalazotía? Dímelo hoy ¡Qué bueno, Gauchito! ¡Qué bueno, Gauchito! ¡Qué bueno, Gauchito! Está muy fácil, eh, aquí Ni pistar, ni ayudar, ni nada Es que hay que saber Mira, me voy a comer un poquito ¿Cómo está? No, no El choricito, va, eh ¿Y el quesito? Yo te voy a hacer Y esto es para que toda la región Se dé cuenta Que el queso sin lactosa Está igual que el normal Y para que vos ¿Por qué te ves el más pequeñito si eso? ¡Joder! Me ha quitado un chupco así de grande Hacé el favor Y probá Por cierto Me encontré el otro día En el mercadillo de Los Valientes A una señora que se llama Maravillas Y me dijo Que no seas tan malo conmigo Que siempre tenés invitados en casa Y que compartas un poquito más conmigo ¿Y fue educada por lo menos cuando se refirió a mí? No ¿A que no? ¡Te puso jefecito a parir! Ya lo sé, ya lo sé Esta es la cruz A ver ¿Qué capitito? Decídselo a toda la región Ojo, ¿eh? Ojo que está muy rico, de verdad Es más, si no me hubiera dicho que Nada, si tenía o no tenía lactosa Chicas ¿Municipio? Es fácil de decir un municipio ¿Cómo San Javier? ¿Sí? ¿Cómo San Javier? Lo quieran Venga María ¿A tuve? San Javier San Javier ¿Os ha gustado San Javier? De todas formas Homenaje a San Javier hoy del pinchazo Me gusta Se come muy bien A todos los habitantes de San Javier Ya veis que tenéis aquí dos habananeras que os adoran Nosotros también Vamos a ver si es San Javier No, no, mira, mira, mira lo que pone ahí Ay, qué lástima Mira que lo conté Conté ahí, por favor, cariño María A ese ladito Ha sido un placer Le vamos a mandar un beso muy grande a toda Varán Y concretamente a vuestra mamá Que se llama Bea, jefecito Ay, te iba a quitar el queso A Bea Un besito para todos Gracias por estar ahí Nos vamos Vámonos, chicas Ay, Torito guapo Tiene botines Y no va de canto Pasa Torito Ay, Torito guapo Tiene botines Y no va de canto No, 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 no ¡Gracias!